El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. En nuestro segmento principal, la entrevista, hablaremos más adelante de la producción de palma africana de Nicaragua en el Caribe de nuestro país, lo que están haciendo en pro del desarrollo de Nicaragua, la generación de empleo y cómo esto está contribuyendo al crecimiento económico positivo de Nicaragua. Además, nuestras gustadas y acostumbradas secciones. Les dejo antes el posicionamiento editorial de COSEP. Gracias por acompañarnos. Como parte del trabajo que en COSEP hemos realizado este año con el Gobierno, hemos conformado de manera conjunta la Comisión para la Promoción y Facilitación de las Exportaciones. En relación a esta Comisión, decidimos impulsar tres ejes de trabajo, siendo estos la promoción de exportaciones, el aprovechamiento de acuerdos comerciales y tratados y la facilitación de las exportaciones. El primer eje busca aumentar nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Para esto, en primer lugar, se han asegurado más mercados y continúan procesos y negociaciones para abrir nuevos mercados, como el caso del TPP y Aladi. Para aumentar nuestras exportaciones, estamos dando a conocer nuestros productos exportables en los eventos más grandes de compra y venta a nivel internacional. De forma conjunta, estamos seleccionando los destinos y eventos en donde estaremos participando. Somos un país con recursos limitados, por lo cual tenemos que ser muy selectivos para escoger dónde estar presentes. Lo que sí no podemos es darnos el lujo de no hacer presencia. En consulta con nuestros gremios, la Comisión ha decidido participar en cuatro ferias agroalimentarias que se realizarán en los próximos meses, teniendo en cuenta los mercados y el número de compradores. En lo que resta del año, se participará en la Feria Cial en París, Francia, en el mes de octubre de 2016. Para el año 2017, las ferias escogidas son Fruit Logística en Berlín, Alemania en febrero y Foodex, que se efectuará en Tokio, Japón en marzo, y la Feria Anuga, que se realizará en Colonia, Alemania en el mes de octubre. En este sentido, queremos lograr la mayor participación de nuestras empresas, por lo que hacemos un llamado a informarse sobre estas ferias. Asimismo, hemos garantizado fondos a través de CONATRADEC para apoyar la participación de nuestros cafés especiales en ferias y eventos de promoción en el ámbito internacional. La Comisión también decidió impulsar las herramientas informáticas que existen a nuestra disposición para promover el comercio y la inversión internacional, tal es el caso de Conectaméricas del Banco Interamericano de Desarrollo y la Red Centroamericana de Comercio de la Secretaría de Integración Económica. En este sentido, se ha realizado un esfuerzo divulgativo en donde hemos distribuido información a través de diferentes canales de comunicación. El segundo eje es el aprovechamiento de acuerdos comerciales. En los últimos 10 años, se han firmado 7 acuerdos comerciales, 3 de los cuales son de ámbito regional. Cada firma de un acuerdo abre una puerta de oportunidad. Sin embargo, para aprovechar la oportunidad, se tiene que cruzar la puerta. Eso implica conocer sobre los nuevos mercados, desarrollar encadenamientos productivos e impulsar la competitividad. Decidimos desarrollar un programa que está dando a conocer a las empresas la información necesaria sobre cada uno de los tratados o acuerdos firmados. En las últimas semanas, se han desarrollado seminarios sobre el acuerdo de asociación TLC Único México Centroamérica, TLC con Chile, así como una charla sobre aprovechamiento comercial con Japón para dar a conocer las oportunidades comerciales, la participación en la feria FUDEX y un curso de capacitación a empresas exportadoras. Esta misma semana, se ha previsto la capacitación sobre el TLC con Taiwán y, a finales de los próximos dos meses, se impartirán un seminario sobre el DR CAFTA y otro sobre el TLC con Corea, este último a finales del mes de septiembre. El tercer eje es la facilitación de los procesos de exportación para ser competitivas nuestras exportaciones. Esto pasa por reducir tiempos y costos. Para esto, necesitamos más infraestructura, mayor coordinación, mejores procesos y mayor tecnología. Recientemente, logramos trabajar de manera efectiva los procedimientos necesarios para que, como país, cumpliéramos con la aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el Convenio Solas, que entró en vigencia el pasado 1 de julio con la obligación de los embarcadores de verificar la masa bruta de los contenedores llenos antes de su estiva a bordo del buque. Además, la Comisión está dando seguimiento para avanzar en la ejecución del proyecto de ventanilla única de comercio exterior, la BUSEN, en la que se pretende que el proyecto entre en operación a inicios del próximo año. El programa de facilitación y modernización de pasos fronterizos con el Banco Interamericano de Desarrollo es parte de este esfuerzo. Este esfuerzo combinado entre el sector privado y el sector público, impulsando estos tres ejes, pretende potenciar un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, consolidando así uno de los sectores vitales en el crecimiento acumulado que como país hemos tenido en los últimos años. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Música Música Gracias por ver el video.